Hola chiquillos, ¿cómo están?, voy a hacer un... voy a tratar de enseñar para rebotar y tres claves, ya, primeramente tenemos que tomar las claves así, ya, de una acá atrás, ya, y tratar de hacer un múltiple y hacer malabares, ya, una vez teniendo ese truco, una vez teniendo ese truco, hacemos muy de truco pero esto pasa en uno, ya, subamos, un uno, y después tres, y subo de cuatro Hubshowers a tirar un backer, ya, lo mismo, hacemos uno, tres, y subo cuatro, y hacemos Hubshowers Ahora vamos a hacer un tiro con una clave, con la derecha, izquierda, gira, mueven a cuatro. Recuerden bien, tienes que ligar, tienes que tirar primero a la derecha y con la izquierda hacer un giro, un giro, y volverá para poder subir a cuatro, ¿ya? Ahora vamos a tratar de subirlo a acá, ¿ya? Lo mismo. Gracias. 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 más dificultad vamos a hacer otro truco ya, así que vamos a hacerlo con más cross pero esta vez ya no va a ser con la misma derecha va a ser con la izquierda al lado de los contrarios para poder entrar acá ya recuerden siempre tienen que estar al lado de los lados la mano izquierda y tienen que tirar 3 vascros cuando hagan 3 vascros pasan de la izquierda a la derecha hacen uno y del uno tiran a la cabeza ahora vamos a hacer un poquito más conflicto ojalá que me salga es un vascro pero tirarlo con la misma derecha izquierda es lo mismo ahí está bueno me costó un poquito pero se puede hacer vamos a hacer la otra pero este es con piru ya no es con más cross solamente con piru y con la misma mano con la izquierda hace el trabajo para poder hacer el piru para poder hacer el piru se puede perder el piru es muy rico es complicado pero la idea es que cuando uno tira tiene que tratar de hacerle esto lo más fuerte posible cosa que la de la pelota rebote atrás y vuelve a tu caer ya así que vamos a intentarlo hacer muy bien ела a mi a mí a mí ¡Buenas! El famoso taquito Vamos a hacer tu famoso taquito Pero tiene que ser con la derecha Derecha, patada derecha es la misma Bueno, yo lo hago así ¡Buenas! El segundo El segundo El segundo El segundo El segundo Bueno, espero que les haya gustado chiquillos Esto ha sido el video de 3 pelotas O sea, 3 clases y 1 pelotita